Número 40 Escolta, de frente, marchen Promoción 2018 En nombre de la promoción 2017 San Ignacio de Ayola Ha vuelto a estar al Pabellón Nacional De nuestra institución educativa Promete representarlo Con dignidad y honor Haciendo flamiar el nombre de San José Fede de Rías Nosotros, los integrantes de la promoción 2018 Recibimos con mucha responsabilidad El Sagrado Pabellón Nacional Y prometemos representar dignamente A nuestra institución educativa ¡Fede de Rías! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias!